A ver, buenos días mis niños, estamos a la segunda hora que corresponde al curso de Ciencia y Tecnología, donde vamos a trabajar lo que son los tipos de ecosistema. Todos atentos por favor, que les voy a pasar un videíto. Baila Learn Hoy aprenderemos qué es un ecosistema, qué componentes lo forman y los diferentes tipos de ecosistemas que podemos encontrar en la Tierra. ¿Preparado para conocerlos? Un ecosistema es un conjunto formado por una comunidad de seres vivos y las características físicas del medio natural en el que viven. Los ecosistemas se encuentran en diferentes zonas del planeta, pueden ser muy grandes, como el desierto del Sáhara en África, o más pequeños y delimitados como el Mar Muerto. Pero, ¿cómo se distingue la extensión de un ecosistema? Cada ecosistema cuenta con una fauna y flora específica que se ha adaptado a vivir con las características y recursos del entorno. Las relaciones entre ellos definen el ecosistema y su extensión, por eso hay tantos tipos. Los ecosistemas están compuestos por el biotopo y la biocenosis. Veamos qué son. Las características físicas del entorno reciben el nombre de biotopo. Estas características son los componentes no vivos, como el suelo, el agua, el aire, el viento, la luz o la temperatura. La comunidad biológica que vive en ese entorno se denomina biocenosis, es decir, los seres vivos que habitan en el espacio físico. Entre los seres vivos que forman las comunidades en los ecosistemas podemos encontrar microorganismos, plantas y animales. Podemos diferenciar dos tipos de ecosistemas, los ecosistemas naturales y los ecosistemas artificiales. Los ecosistemas naturales son aquellos espacios que se han desarrollado sin intervención del hombre. La diversidad en los ecosistemas naturales se produce por los diferentes climas y recursos que hay en cada uno de ellos. Así, los animales y plantas de cada ecosistema natural han desarrollado una serie de adaptaciones al medio para vivir en él. Por ejemplo, los osos polares son blancos para camuflarse en el entorno del polo norte. Si estos medios se destruyen o cambian los recursos, se alterarían las relaciones entre los componentes del ecosistema y podría llegar a peligrar su existencia. Dentro de los ecosistemas naturales podemos distinguir entre terrestres y acuáticos. Entre los ecosistemas terrestres encontramos los desiertos, las selvas, los bosques, las tundras, las taigas, las praderas o las sabanas. Los ecosistemas acuáticos son distintos según el tipo de agua. Así encontramos ecosistemas de agua dulce como los ríos o los lagos y los ecosistemas de agua salada como los mares y océanos. Los ecosistemas artificiales son aquellos espacios que han sido creados por el ser humano y no pueden encontrarse en la naturaleza, como por ejemplo los ecosistemas urbanos, los ecosistemas agrícolas, los ecosistemas agropecuarios y los ecosistemas de presa o embalse. Como has podido comprobar, las relaciones que se establecen entre los seres vivos y el entorno son muy importantes para conservar los ecosistemas. Ayuda a cuidar el medio ambiente para conservar la gran diversidad de ecosistemas naturales. Ok, ya han visto allí, hemos un poquito agregado, ¿no? Hemos estado viendo ya el tema de ecosistemas y solamente habíamos visto ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos. Pero acá también incluyen algo muy importante, que son los ecosistemas artificiales. No, le voy un poquito a retroceder para que puedas ver acá los ecosistemas artificiales, ¿no? Eso también es un poquito más de concepto para ti, que ya no estás en primer grado, en segundo grado, estás en tercer grado. Son aquellos espacios que han sido creados por el ser humano y no pueden encontrarse en la naturaleza, como por ejemplo los ecosistemas urbanos, los ecosistemas agrícolas, los ecosistemas agropecuarios y los ecosistemas de presa o embalse. Ok, entonces miren, también hay ecosistemas que el hombre ha tenido pues que crear, ¿no?, para su beneficio también, ¿no? Como los sistemas urbanos, donde vivimos nosotros, ¿no? Cada vez vemos más edificios, ¿no? Ya vemos que cada vez se van haciendo más y más y más edificios. Ya, por eso también es bueno también, ¿no?, no dejar de perder, ¿no?, aquellos que tienen una casita allí, que tienen un poquito más de espacio, de siempre permitir, ¿no?, una parte, tener dentro del caso un pequeño jardín, ¿no?, donde también el tema del ecosistema natural, ¿no?, un pequeño jardincito, eso también ayuda, ¿no?, porque si no vamos a estar, ya que a algunos años vamos a hacer puros edificios y no va a haber nada de plantas, nada de jardines. Entonces, es importante también que haya un equilibrio entre el ecosistema artificial y el ecosistema natural, ¿no? Entonces, eso es importante para que tú veas... Ok, vamos a ver por acá... Tenemos ahí una fichita... Donde tenemos los tipos de ecosistema... Vamos a leer, ¿no?, ecosistema terrestre, ahí nos lo presenta nuestro amigo Paz Pani, es aquel en que todos los seres vivos realizan sus actividades en el suelo, es una gran variedad de ecosistemas terrestres, como los bosques, las tareas, los desiertos, las selvas y los montes. Ahí también hablaban de unas taigas. Escucharon en el video, ¿no?, que es un término que realmente yo, por ejemplo, tampoco no conocía, ¿no? Entonces, ¿qué son las taigas? Las taigas, ¿no?, es un bosque boreal, dice. Se trata de un bosque de conifera que soporta condiciones climáticas de frío. Ya, las taigas. Para que aparezca una taiga, ¿no?, es un bosque boreal, ¿no?, tiene que haber como mínimo un mes con más de 10 grados centígrados de media, dice. Entonces, ¿dónde encontramos estas taigas, no?, en el Perú. Encontramos en Estados Unidos, en Canadá, en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Rusia, en Mongolia. En esos países donde hace demasiado frío encontramos a las taigas. Mira, porque eso es un término que hemos aprendido el día de hoy. Ya hay un ecosistema terrestre, también es una taiga, ¿ok? Acá tenemos el ecosistema acuático que nos lo presenta Dora la exploradora, que dice, son las que desarrollan en agua dulce o salada. Se encuentran allí los charcos, los ríos, lagunas, lagos y océanos. Sus principales habitantes son los peces, ¿no? Acá también consideran el ecosistema aéreo, ¿no? Dice, este tipo de ecosistema tiene la particularidad de ser de transición. Ningún ser vivo lo habita permanentemente, claro. Sino que tiene que descender a la tierra para el descanso, alimentación o procreación. Por lo que no resulta autosuficiente. A causa de esto, algunos lo ubican dentro del ecosistema terrestre. No, hablamos también en el anterior video que vimos del ecosistema mixto, ¿no? Donde está el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. Usualmente que ahí viven, pues, los anfibios, ¿no? Y acá vamos a ubicar dónde corresponden los tipos de ecosistema. No, acá vas a recortar esto y lo vas a incluir. El ecosistema terrestre, ¿eh? ¿Cuál será? A ver, Leandro, primero, segundo o tercero. A ver, Leandro, ¿dónde ubicamos al ecosistema terrestre? Primero, segundo o tercera imagen. Leandro Sarmiento. Ecosistema terrestre. Segundo. Segundo, claro. Acá va el ecosistema terrestre. Tú lo recortas y encajas a Gira Fitch. Eduardo Tarqui, que le está levantando la mano. Ecosistema acuático. En la tercera imagen. Tercera imagen. Y finalmente, Itzelagos. El primero. Ecosistema mixto, ¿no? Acá está. Lo recortas y lo pegas donde encaja. No te olvides que de acá te toca, por favor, con Miss Irina. Ya, de acá no te toca conmigo, por favor. Te toca con Miss Irina. Abigail Cincha, ¿por dónde anda? Que no la veo a mi Abby. Polet, tampoco no la veo en la cueva de los osos, sapos y culebras. Beatriz, Carlos, también. Beatriz. Beatriz, el descuido está en la cueva, ¿no? Beatriz, póngase a trabajar. Deja de estar como niña cantora. ¿Por qué apagas entonces tu cámara, Beatriz? A trabajar. Polet, ¿qué le pasó a Polet? ¿Por qué está con su cámara apagada? Algo le debe pasar a mi colega. Estudia, por favor, para tus evaluaciones. Voy a ir colgando más bien en la plataforma el rol de exámenes. Ya lo tengo listo. Ya lo tengo listo. Va a estar como circular tutor del aula. Evaluaciones mensuales. Los que todavía no pueden ingresar a la plataforma, por favor. Sus papás tienen que ir allí a hablar. ¿Qué está pasando con su plataforma? Porque el lunes empiezan los exámenes. ¿Y cómo van a poder entrar a descargar el examen si no está? Sí. Yo no tengo esa ficha porque como mi computadora se me logró, la tuvimos que mover para otro lugar y la impresora no porque no alcanzaba el espacio y lo hemos movido para mi tienda. Ah, ya. Ya, en la tardecita lo haces, Reina, ¿ok? Ya, en la tardecita lo haces. Ya. Entonces, ya estoy colgando ya el rol de examen, ¿eh? No tengo los documentos, ¿eh? Ah, no, hay descargas. Acá. Ya está. En día lunes lo encuentran, ¿ah? En lunes 6 ya está colgado. Ya está colgado. A ver, eh, Simenita, que va a verificar. Eh, Simenita está por ahí, Simena. Simenita. Y no sale nada, solo salen los dics de las clases, las tareas. No, en día lunes, en día lunes 6. Sí. Ah, ya, ya, sí, sí, está en mí. Ya, ok, gracias, Simenita. En lunes, claro, porque el lunes es el rol de examen. Por eso lo he puesto solito ahorita para que esté solo. Y lo puedas descargar e imprimir. El día miércoles va a haber evaluación de comis y límites. ¿Mis qué de a partir del día lunes? Son los exámenes mensuales. Hay, amor. A partir del día. Por eso, ahí van a estar los exámenes. Van a estar en la plataforma. Ya está. Ya está. ¿Y mis disculpas, Simenita? ¿Después de los exámenes va a haber tarea? Sí, no, no va a haber tarea. Después de los exámenes va a haber clases. Claro que sí, normalmente. Ay, ya, mi amor. Lo que voy a, lo que voy a, lo que voy a indicar, más bien, ¿no? El día de hoy día me voy a comunicar con aquellos niños. El día, a partir del día lunes empieza la final ya del concurso de Feria de Ciencias. Hoy día le voy a indicar a aquellos niños, ¿no? El jurado me va a mandar los resultados. A partir del lunes, aquellos niños van a tener que entrar a partir de las 11 de la mañana para poder enfrentar con tercer y cuarto grado. Ya, es uno por un experimento de física, un experimento de química y un experimento de... de biología. Ya, entonces... Sí, te escucho. El mío yo lo mandé, pero está en YouTube. Sí, yo ya todos, todos ya los he mandado al jurado, ya. Ya sé, ya. Todo yo ya sé, ya. Ya sé, ya sé quiénes me han mandado, quiénes no me han mandado. Eso ya está, ya. 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 Entonces... Ok, vamos avanzando. Avanzamos. Y se busca componentes del ecosistema. Las palabras son componentes, ecosistemas, seres vivos, las relaciones, el medio físico. Voy a llamar a los niños que no han participado, por favor, los demás bajen su manito. Ok. ¿Quién no ha participado? Ok, a ver, Gabriel. Gabriel está con su filtro ahí, está en el mare. Sí, Gabrielito. Gabrielito, ¿has encontrado alguna palabra por allí en el pupiletras? No. No ha encontrado. A ver. Levanten. A mí, yo estoy ahí. A ver, ya. Luego, Abigail, luego Solange. ¿Quién más? Levante su manito. Ya, Jacob, bajen su manito, por favor. Yo estoy revisando. Ya estoy indicando quiénes van a participar. Prendan Mariana. Levantó su manito. Prendan Mariana. Itzel, ya participaste, Itzel. Hace un momento ya participaste. Blanca. Y Blanca está con su cámara apagada. Ya, nada. Ya, a ver. A ver, dime, Abigail. ¿Qué palabra? Tercera fila en vertical. Ya, ¿qué palabra? Seres vivos. Tercera fila en vertical. ¿Qué? ¿Dónde, dónde? Acá. Milla arriba. La tercera. Ahí. Ya, acá. Seres vivos. Muy bien, gracias. Seres vivos. Ok. Lo marco. Seres vivos ya está. Con otro colorcito. Con verde. A ver, Solange. Gracias, Abby. Mis, este, encontré la palabra componente. A ver, componente. En la primera fila. ¿En horizontal o vertical? Es. Es. Estoy con Solange, por favor, Eduardo. Respeta a tu compañera. ¿Qué quiere decir algo? Dice los seres vivos. Ah, Abigail, es los seres vivos. Yo le dije los seres vivos, por usted puso seres vivos. Ya, ¿y por qué no me corregiste? La teacher, no, pues. Si la teacher se equivoca, tiene que decir, mi, gracias, Eduardo. Si la misa se equivoca, tiene que decir, mi, te has equivocado. Es los seres vivos. Ya la misa se puede equivocar. ¿Acaso soy perfecta? No, me equivoco harto. Los seres vivos. Gracias, Eduardo. Y los demás bien calladitos ahí. Ahí bien calladitos. No puede ser así. Ustedes tienen que ser críticos. Mis, ¿por qué sale esto? Mis, te has equivocado. ¿Y los seres vivos o los seres vivos? Los seres vivos. Los seres vivos. Ok, ahora sí, este, Solal, ¿dónde está Componentes? Componentes. ¿En horizontal o vertical? Horizontal. Ah, ya, horizontal. En horizontal, acá está Componentes. Lo voy a poner con otro colorcito. Componentes. Acá esto lo estoy poniendo con verde. Componentes. Ok. ¿Quién seguía? Mil y yo, yo he encontrado, se me oí, cales, sal. ¿Cómo? No, no, no. Las palabras son componentes que ya está, ecosistema, las relaciones y el medio físico. A ver, Eduardo, yo ya indiqué quiénes iban a participar, ¿ah? Yo ya indiqué ya. Mis, son de, otra vez, de que ahí puse Componentes y es Componentes. Es Componentes. Ah, Componentes. Ay, Dios santo. La Teacher está, pero, chiflada, iría. Hay que ponerle lentes. Hay que ponerle lentes, oye, la Teacher. Estoy distraída. Estoy enamorada. Componentes. Faltó la S, ¿no? Ok. Ya, Eduardo está, pero Eduardo tiene buena vista, Eduardo, ¿ah? Ok, Jeico, ¿qué palabra? No sé qué palabra me dijo el Jeico. No la entendí. Jeico creo que no. A ver, ¿qué más? ¿A qué más dice? Mariana también dice. ¿Qué más dice? Mariana, la siguiente palabra. Mami, yo encontré en la... Yo encontré las relaciones. Ya. En la... Las relaciones. ¿Dónde están las relaciones? Baje un poquito. Es que no puedo bajar porque si no se va a vomer todo lo que he hecho. Está en vertical. En vertical. Solamente que la L no se ve. Porque tienen que bajar. Pero, ¿dónde? Primero, segundo, tercero. Dime. Dime la columna. El número 10. Número 10. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. En vertical me dijiste, ¿no? Ajá. Cuatro, seis, ocho, diez. No lo veo, ¿no? La relación. Ah, ya lo vi. Es en inverso. Vi de abajo hacia arriba. Eso tienes que decirlo, Mariana. Las relaciones. Acá, en inversa. Vi de abajo hacia arriba. No, no me está levantando la mano porque yo ya indiqué quién iba a participar. Yo ya indiqué, ya hace un momento. ¿Quién más iba a participar? Yo ya le dije. Yo misma. A ver, Natalie. Ya encontré ecosistema y está acostado en vertical de los seres vivos. En vertical. Ah, en vertical. En vertical, acá ecosistema. Ya, ecosistema. Acá. Ecosistema. Ya, muy bien. ¿Quién más? Falta el medio físico. ¿Quién más iba a participar? Yo ya había indicado. ¿Quién más? Blanca, Blanca. Y usted había dicho que ibas a participar, ¿sí, no? ¿Ya? Sí. Encontré el medio físico. ¿Por dónde? Está de abajo. 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 De la tercera. Digo, en la fila. ¿En vertical? ¿Vertical? ¿En vertical? ¿Horizontal? No. ¿Diagonal? Tampoco. Entonces, ¿cómo? Si no está en vertical. Es para abajo. Es para abajo. Eso que dice, Mariana, ¿qué es para abajo? O sea, arriba. Ah, ya. Acá. El medio. Está en vertical. Esto es vertical. Este, blanca. El medio físico. Es de abajo hacia arriba. Ahí está. El medio físico. De abajo hacia arriba. Está en forma vertical. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy bandereta. ¿Puedo ir al baño? Sí, anda al baño. Gracias. Ok. No se olviden, por favor, que les toca con mis. Gracias. 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 Ya hemos terminado nuestra ficha, no hay tarea pendiente, ya nos conectamos, por favor, para la clase de con Miss Irina, no se olviden de entrar. Les toca con Miss Irina, algo le pasa a Foulet, tiene problemas con ficha. Ok, ya nos estamos escribiendo, nos decimos, good bye, good bye, bye, bye.